¿Estáis Enrique? Vine de ahí, está Olímpica. Todavía no me lo creo. Y hoy estoy aquí para contarles mi secreto. Quiero que imaginen y que se pregunten a ustedes mismos esto de ¿se atreven a soñar en grande? Pero no, no, no en grande. En grande, no, en grande. Tan grande que de repente tengan a más de 20.000 personas mirando mientras trabajan. No sé ustedes, pero yo he estado a punto de tirar la toalla muchas veces, al confieso. Pero entonces me dirán, Thais, ¿cómo has logrado llegar tan lejos? ¿Cómo has conseguido más de lo que nunca soñaste? Y yo les digo que hay una fuerza invisible que te empuja, que te guía, que te conduce a aquello que quieres y esa fuerza se llama pasión. La pasión por lo que haces es lo que te eleva, es lo que te inspira, te hace saltar los obstáculos y te ayuda a conseguir aquello por lo que tanto estás luchando. La pasión fomenta las conexiones neuronales y potencia la neurogénesis. Es decir, se multiplica las neuronas y eres capaz de ver cosas que nadie más puede ver. Yo tuve que irme de mi casa, le prometí a mi madre que nunca me iría. La decisión más dura que he tomado. Y yo digo que en la vida hay que arriesgarse porque fracasaremos en todo aquello que no intentemos. Y bueno, me llegó mi gran oportunidad. Mi gran oportunidad a los dos años de estar en el centro de alto rendimiento entrenando día y noche, dos años de suplente, esperando mi oportunidad. Y me llegan en 2005, seis meses antes del campeonato del mundo. Y estoy, bueno, debuto. Y digo, ya está, lo he conseguido. Pero en el avión de vuelta me pide hablar la seleccionadora y me dice, muchas gracias por tu entrega, por tu energía, por tus ganas de mejorar, de aportar al equipo. Muchas gracias. Pero te he visto dentro del equipo y es que eres muy alta. Eres muy alta, más morena que la media y se te ve mucho. Es que no te veo. Creo que no tienes posibilidades de estar en el equipo. Y yo les prometo que estaba preparada para todo. Para fracasar el intento, pero no por mi condición física. Yo digo, no me puedo cortar los pies. Lo de Michael Jackson, pues tampoco. Digo, ¿y ahora? O sea, quise desaparecer, desintegrarme del mundo. Y yo, o sea, qué fracaso, qué manera más horrible de terminar con un sueño que tenía aquí, en la mano. Y saben, siempre tienes dos opciones. Salir corriendo, huir, decir, ya está, se acabó. O continuar. Y para continuar decidí olvidarme de lo que me había dicho. Decidí pensar, está loca. No sabe lo que dice. Y decidí que se estaba equivocando, que era un ser humano. Se estaba equivocando y yo se lo iba a demostrar. No sé cómo, no sé cómo. Y seguí entrenando. Y yo creo que todo lo que proyectas lo atrae. Y cuando decías algo mucho, no sé, el universo se conspira para dártelo. Y me dio una oportunidad, una oportunidad que me llegó fruto de la nada. Tres meses después, en la Copa de Europa, a una niña le dan vértigos. Pero vértigo a una de las titulares que no es capaz de saber dónde está la superficie. Y no se puede tirar. Un día antes de la final me dice, Tai, la sustituye. Esa noche visualicé la posición que tenía que hacer. Porque era una titular que nunca había hecho esa posición. Yo nunca había entrado en esa posición. Y era como si lo hubieran dado miles de veces. Al día siguiente, íbamos con dos horas para entrenar. Y cogimos un atasco. Llegamos 20 minutos antes. 20 minutos antes. Salíamos primeras. Y yo seguía tan segura. Solo pensaba, da igual. Si lo voy a conseguir. Ni me cansé. Ni me asfixié. Nada. Yo estaba flotando mientras lo hacía. Y cuando terminé, todas las entrenadoras me vinieron a felicitar. Muy bien, Tai. Y luego se acercó la seleccionadora y me dijo, Bueno, si eres tan diferente, pues tendrás que ser mejor. Y yo dije, Eso me gusta más. En la vida, suceden dos tipos de cosas. Las que queremos y las que permitimos. Las cosas buenas llegan cuando eres paciente. Cuando tienes mucha paciencia. Y las cosas mejores llegan cuando no te rindes. Y continúas y continúas y continúas y continúas. Saben, la mente es como un jardín que tú lo puedes cuidar, lo puedes regar y florecerá, pero más allá de sus expectativas. pero si no lo cuidas, si dejas que entre pensamientos negativos, miedo, el miedo al futuro, al que dirán, ansiedad, angustia, si dejas que todo eso entre, pierdes un poder que eres incapaz de imaginar. Saben, yo siempre digo, tanto si crees que puedes como si no, tienes toda la razón del mundo. Así que, crean al 100% en sus posibilidades, porque las tienen y tengan muy claro que para reinventarse tienen que enfocarse en aquello que quieren y no en aquello que temen. Muchas gracias. A ti. Ahora ya puedes formar parte del Club Trader. Entra en nuestra web canaltrader.com y podrás disfrutar de contenido exclusivo y gratuito. Las clases completas impartidas en la factoría, cursos de trading, podrás seguir a los mejores traders y estarás al día de todas las novedades del universo trader. ¿A qué esperas? Únete al Club. Únete a la revolución.